El Mundial se disfruta así, en directo a Rusia. Se va a divertir, eso está garantizado. Pueden disfrutar de la belleza, de la historia. De conocimientos del fútbol. Lo retamos en esta que se llama la ruleta rusa. Los memes. En el mar que se vuelve la estrella. ¿Qué emociones habrá este miércoles en directo a Rusia? No te lo pierdas. A las 8 de la mañana con las estrellas.